De humor, de humor, de otros demonios De humor, de humor, de otros demonios Buenas noches, Medallos El público más puntual de Colombia Buenas noches, gracias por estar acá De verdad que estamos muy emocionados, estamos felices Los que nos conocen saben que empezamos en un bar con 200 personas Hoy estamos parados en el teatro más grande de Colombia Y por lo que alcanzo a ver está medio llenito, ¿no? Eso es gracias a ustedes, el aplauso es para ustedes, por favor, gracias, gracias Ese aplauso también es para unas personitas muy especiales Que yo sé que se alegran incluso más que nosotros viendo este teatro lleno Los de la DIAN Vamos a hablar de la infidelidad hoy Prendanme las luces del teatro, por favor ¿Sabían que hoy es el día del soltero? ¿Dónde están los solteros de Medallo? Eso Vamos a sacar el pipí Pajita colectiva Y los casados, levanten la mano a los casados A un pesar, par Gente que compra boleticas para cualquier, güey, para salir de la casa Lo sacaron, imagínense Ahora levanten la mano los que son amantes Los que saben que son los mozitos de alguien Los arrocitos en bajo, a ver, ¿dónde están? Mujeres, mujeres, sobre todo mujeres Vean, más boladas que Aida Merlano, vean Por si usted es moza, si usted es amante y la trajeron a teatro, siéntase muy especial Porque uno a la moza no la lleva a teatro Uno a la moza, capucha, gafas oscuras, tapabocas y palmotel, de una Que cenita, que discoteca, no, palmotel, de una Es más, si por uno fuera, uno llamaría a la moza y le diría, amor No sé a casa de la señora, ¿por qué no me manda la cuca en un Uber? Yo lo pago No, oye, hágame una cosa, yo le mando el chimbo con un rapi Le dice que no vaya a llegar mordido Me lo mete a la nevera, que la otra vez se me estaba vinagrando, ¿le hizo? Ojalá pudiera La infidelidad, vean, yo no quiero hablar como si fuera un experto en infidelidad Porque no lo soy, experto Jorge Jiménez, experta Shakira Uno es un huevón, pero soy una persona, soy una persona con pensamiento crítico, con discernimiento Y sí tengo un pensamiento acerca de la infidelidad Y es que siento que nos da más duro de lo que nos debería dar Por la forma en la que nos criaron, como que eso nos coge y nos vuelve nada Nos hace más daño del que debería Por una concepción de nosotros, eso tiene que cambiar O sea, yo creo que uno debería programarse desde antes de empezar una relación A que es algo que puede pasar, está en las posibilidades No debería impactarnos tanto cuando sucede Porque le puede pasar a cualquiera Le pasó a Shakira, como lo decía, le pasó a Will Smith Le pasó a Maluma, que están podridos en plata, que son bonitos No le va a pasar al parcerito que está esperando A que esto acabe rápido para ver si alcance el metro A propósito, ¿cómo está la gente de Luneta Central, la gente de VIP? ¿Bien? ¿Ya le dieron whiskycito? La gente chimba de Medellín ¿Cómo está mi gentecita pobre de general? ¿Bien? La gente pobre es muy animada, huevón Vea, aprendan Eso ¿Mucha inseguridad por ahí o qué? Por ahí está el alcalde dando computadoras Mentiras, todos son bienvenidos Gracias, gracias La infidelidad nos coge y nos vuelve nada Sobre todo a las mujeres Las mujeres las transforma, las deprime, las lleva a su estado más deplorable Se vuelven dramáticas Y todas dicen la misma frase Que es la misma frase que utilizan los travestis antes de operarse La mujer en la que yo me voy a convertir después de él Oiga, y empiezan a subir cerros Todos los cerros de la ciudad se los suben Y a trotar Y eso caminan más que loco nuevo por la ciudad mía Y se llevan al perrito de la casa como si el hijueputa perro tuviera la culpa de que a usted le pusieron los cachos Yo creo que si el perro es en la casa y le pusieron los cachos otra vez A trotar, hijueputa Y ese perro flaco Y los hombres, cuando le da la tusa a los hombres también eso es un goce Pero con ellos es diferente Porque ellos se escudan Tras una máscara de fortaleza De felicidad Soy un putas, me las culeo a todas Y lo invitan a cualquier parche Pa' mis, ay pero lleven chimbiditas Y se lo piden a la abuelita del parcero Mejor dicho Se meten a Tinder Eso quieren acabar con el nido de la perra Llenando vacíos con más vacíos Y se meten al gimnasio Y empiezan a bombear y a hacer pesas Y se vuelven grandes esas piernas Ignorando que los dejaron fue por el pipí chiquito Y pa' el pipí chiquito todavía no han inventado máquina en el gimnasio O que lo diga la liendra Hablaba del metro ahorita Hablaba del metro De que el parcerito está esperando el metro Para la gente de YouTube Que nos ve desde afuera Porque estamos en Medellín No estamos en Londres ni en Nueva York Estamos en Medellín Donde tenemos el metro más limpio Y más educado del mundo Duélale al que le duela Sí, porque si estuviéramos en Bogotá No habría podido decir eso Y ustedes Ustedes son unas gonorreas Ustedes se creen más que los rolos Porque tienen un metro Deberían aprenderle a los coseños Que tienen metro y medio Y no andan por ahí creyéndose Y hablando de la infidelidad Y de las ciudades Yo creo que la infidelidad es una cosa Que depende también mucho De la ubicación geográfica en la que uno esté Por ejemplo Ser infiel en Medellín Ser infiel en Miami Cosa difícil Todas están buenas acá Hasta las muchachas de los peajes Uno las ve ¡Eh! ¡Qué cosita! Todas están buenas Uno ser infiel en Bolivia En Perú Vaya y venga Pero acá todos se arreglan Todos están bonitos Se depilan ¿Quiénes se depilaron el culito? Hoy pueden ir acá Planten la mano Sin pena Que la infidelidad es muy difícil Sí, es muy difícil Yo sé que es muy difícil No voy a decir que no Pero hay cosas más difíciles en la vida Por ejemplo Trabajar en un Starbucks Y tener que inventarse piropos pa' un feo Eso sí es difícil Eso sí es difícil Yo me imagino Donde yo fuera Trabajador de Starbucks Yo sería más morboso Con los piropos Yo cogería el vasito ¿Cuál es tu nombre? Angélica Angélica Ahí te va este café Para que acompañes ese panzote Y con los hombres Y con los hombres también ¿Cómo se llama usted el parcerito? Andrés Andrés Con ese pipí pa' que pitillo Eso sí le sube el ego a la gente Papi, usted sabe que usted es feo Si va al Starbucks Y en el vasito Le desean el feliz día Vamos a empezar ya con el show Voy a darle paso a un compañero Pero antes de comenzar Quiero hacerles una recomendación Por favor Una advertencia Muy encarecidamente Resulta que Jorge Jiménez Nuestro psicoterapeuta Con este programa Se pegó una valorizada Que ustedes no se imaginan Eso tiene consulta Las 24 horas Las mujeres se enamoran de él Que por qué no Que el experto del amor Que si así es con esa lengua Ni de programa Como será Mujeres Por favor Está pasando Que después de cada show Se nos están llevando a Jorge Por allá Nos lo emborrachan Se lo llevan Para un cuchitril Quién sabe a qué A rematar por ahí Por favor No hagan eso Le terminan pegando Una enfermedad a Jorge Y luego el bien Ni nos la pegan nosotros Gracias señores Yo soy JP Juan Pablo Martínez Quiero que recibamos Con ese mismo aplauso A Leonardo Cuervo Fuerte el aplauso Fuerte fuerte Buenas noches ¿Cómo están bien? Bueno antes de empezar Con esto Quiero aclararles Por mi salud mental Que a mí me gusta Hacer humor negro Más que gustarme Mi forma de ser Mi forma de pensar Y como hoy El tema es la infidelidad No quisiera ser La infiel a mi estilo Entonces por eso Quiero preguntarles A ustedes Si quieren que haga Humor negro Que hable como pienso O que me retire Igual ya pagaron Ya que hijo de puta ¿Me retiro? ¿Quién dijo que sí? Digo que sí Ya le subo a su lima Hijo de puta Entonces Pido este permiso Principalmente Porque en el segundo Capítulo de este programa En la sección de Piropiando Dije el siguiente piropo Piropiando Eh Ave María Mi amor Definitivamente Usted es como armero Y yo soy como Mayra Porque me tiene Tragado hasta la chimba Dije yo Y después de eso Se me vino Un derrumbe De comentarios negativos Una avalancha De críticas Que me tuvieron Como 15 días Con el agua Hasta el cuello Y entonces Desde eso Yo empecé Como a tratar De dejar Esa cosa A un lado A rehabilitarme Pero es que no puedo Eso me persigue Una avalancha Y hoy por ejemplo Que me dijeron Cuervo Se llenó el teatro Yo dije Hijo de puta Nos pasó como armero Nos tapamos Pero ya ya Dejemos las tragedias A un lado Eso Dejémoslo ya Hoy el tema Que nos convoca Es la infidelidad Y como a mí me gusta Contar historias Todo el mundo Ya conoce a Lebrocus Hoy les quiero contar La historia de una prima O Mayra Se llama ella Que tiene un esposo ¿Cómo decirlo? Inválido Ahí la conorrea Soy yo O sea Inválido No se puede Cuadraple Tampoco Digamos que es una De esas personas Que cuando va al estadio Y va pasando la ola Él levanta las cejas ¿Me entendieron? ¿Sí? Resulta que Aparte de ser inválido El hijo de puta Así es que infiel ¿Cómo le parece? Y se le vuela En la silla Incluso mi prima Ha tomado medidas Desesperadas Le ha escondido En la silla Le ha puesto candados A las ruedas De la silla Y se sigue volando Los amigos Van por él Y lo sacan Así como un santo En una procesión En Semana Santa Se lo lleva por allá Y la prima De pendeja Es tan bonita Que de cumpleaños Le regala Una silla De ruedas Con motor Ah no Eso anda Para arriba Y para abajo A toda esa silla Para de chumajer Porque tampoco Que puede mover Si accidenta Muchos en esa silla Porque viven Así en una loma Todos los vines De mano A manera de rodado Ya no tiene peces Y no soba Imagínense Pero no todo es malo El man tiene talentos Tiene un don Que por ejemplo Pinta con la boca Le ponen un pincel En la boca Muere la lengua Y ahora que caigo en cuenta Ya entiendo Por qué mi prima No lo ha dejado Habla por celular Es muy charro Porque le ponen El celular En una sillita Empieza a chatear Con uno Dame gustas Con la lengua Sale Cristiano Ronaldo Sale el abaldillo Como que gas Es que gas Una cosa que no entiende La gente Gas todo Estar en un restaurante Les cae un cubierto Cámbialo Porque gas Les traen un vaso Sin pitillo Que con pitillo Porque el vaso gas Póngalo a chupar Y verá Somos hipócritas Con nosotros mismos Pero tranquilos Que eso no solo aquí Eso es en todo el mundo Hace poquito Estuve en la India Estuve por allá Conociendo nuevas culturas Nuevas personas Que a propósito Pareció increíble Que cuando yo llegué A la India Me recibieron Y me dijeron Hey man Where are you from? Cuando se lo sepa Nindu Es Hey man ¿De dónde eres? Y yo le dije Hey man I'm from Colombia Oh Colombia Maluma Jivalve Yo mierda El reggaetón Le ha cambiado la cara A este país O sea El reggaetón Hablando en serio Ha llegado Para salvar A esos jóvenes De esas comunas Que se ganaban La vida Dando bala Para transformarlos Y Ya son cantantes De reggaetón Si hubieran quedado Dando bala Mejor Allá en la India Reflexioné mucho Y Mire que Que tienen unas leyes Demasiado severas Con respecto a lo marital Por ejemplo Si la mujer Pilla al esposo Siéndole infiel Tiene derecho a matarlo ¿Ustedes estarían de acuerdo Con esa ley mujeres? Ah Que vamos a ver Con la Rosario Tijeras Ah La delegación Del buen pastor Que vino al teatro En esta noche Ese es el animal Con el que usted Duerme Señor todos los días Yo cuidado con eso Allá me Reencontré Y me di cuenta Que yo soy un hombre Que toma buenas Y malas decisiones En la vida Como cualquier persona Una buena decisión Que tomé fue Que compré un apartamento Lo malo fue Que cuando lo compré Y nos lo iban a entregar La constructora Nos dijo Vea Por temas De licencia Se los vamos a entregar Sin balcón Ya ves Qué chido Apartamento Sin balcón Es como comprar Una muñeca inflable Y que salga feminista Otra decisión Que tomé Fue que hace poquito Me traje a vivir A mi novia conmigo Y nos ha ido Muy bien Mentiras No La vieja Tiene Tiene cosas muy bonitas Es muy organizada Es muy limpia Yo no sé Si estoy muy encacorrado Pero muchachos Cuando ella tira un peo Yo siento Es como el viento De la rosa de Guadalupe Esposo Sexualmente es estupenda Somos como esos mongolitos En la Olimpia Así es Llegamos juntos Mañana no lo ha entendido También tenemos nuestras discusiones Cositas como Pero nos queremos mucho Nos queremos mucho Y por ella entendí Que Dios es muy grande Y que sabe hacer muy bien Sus cosas Claro Dios me dio un apartamento Sin balcón Porque si me lo hubiera dado Con balcón Ya me habría tirado Por así Ya mucho tiempo Pero bueno Hoy aquí estamos Para entender Esos demonios del amor Que nos convocan a todos Muchas gracias por venir Gracias por cobijarnos Por no dejarnos solos Por querernos Por seguirnos Hoy esta función Se la quiero dedicar A una persona A esa persona Que a todos nos mira Desde arriba O Mayra Muchas gracias Con ese mismo aplauso Vamos a recibir A Wildemann Flores Ensalada Muchas gracias El humor El humor Los dos demonios Ay, 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 ay Buenas noches Qué alegría Los de este lado Buenas noches Los de la mitad Los de la izquierda ¿Quiénes vinieron a ver El humor Los dos demonios Sí, porque pues No hay más shows A que hacer El humor Los dos demonios Una recomendación Antes de empezar Hombre Por favor apaguen El teléfono Para que no nos moleste Ahorita Modo avión Y no se puede grabar Señor Por favor Señor Por favor Bueno Hoy es el día De la infidelidad ¿Cómo no hablar De la infidelidad? Por Dios bendito Ahí me ha ido Muy mal en el amor La verdad Yo no sé Qué hacer Ahí me ha ido Tan mal muchachos Que Voy a contar Las experiencias mías ¿Quiénes han estado En todos los capítulos Del humor Y otros demonios? O han escuchado O los han visto Han aprendido De que el cerebro A veces está En modo masculino Y en modo Yo siempre estaba En modo masculino En mis relaciones Yo siempre termino Mis relaciones Y ahora está Y ahora está Que la última relación Ella me dejó En data crédito Yo no entiendo Por qué me va tan mal En el amor Vea Yo soy bonito Soy tierno Soy cariñoso Yo les pago bien 70 mil Más el taxi Yo tuve una novia Que era infiel Infiel En esa época Que llegó la moda Del ciclismo Compré una cicle Empecé yo a montar Todos los días Y monte Y monte Una vez me levanté Cinco de la mañana Me paré en la puerta Lloviendo Mero aguacero Me devolví pacitico Me metí Vamos a las cobijas Y le dije Está lloviendo muy duro Me dijo Es que sí Y el agua Y el marido Se fue a montar cicla Me tocó Me tocó terminar con ella Me conseguí a Tatiana En este programa Decimos nombres Si Tatiana está acá Te querí mucho Me conseguí a Tatiana Pero está Una mona Divina Hermosa Esa mona Pero tenía un problema Esa monita Era de familia rica Y yo de pobre Ella era arquitecta Y como era arquitecta Yo pensé Que nuestro amor Iba a tener bases Iba a tener algo concreto Pero no pasó A un segundo plano Parecíamos El CDO Todo se derrumbó Me fue muy mal Me fue muy mal Y que pasa Cuando después de uno Termina la novia Llegan que Los parceros No Los amigos Los que lo llaman a uno Parce Que está haciendo No voy a ir a ver De los muertos Demonios No vamos a farrear La novia de mi amiga La novia Una amiga de mi novia Tiene una chimbita Hombre Si usted sabe Que la novia De su amigo Está buena No salga Porque las que están buenas No andan sino con La han sacado harto Mi amor Si Sale Y no confía Y es de la única manera Que los hombres Vamos de dos al baño Porque las mujeres Van de cuatro De cinco Porque parece que tuvieron Un código de barras Que con solo mirasen Saben que tienen que ir A hacer chichi Las mujeres se miran Y son como Van de diez Vaya uno de otro hombre Así le Va solo Pero bueno Los hombres Vamos de diez Hacer chichi Y no se va Yo con una vieja No bailo No, fresca Ella se aburre Y se va Fea Que se respete No se aburre En ninguna parte Usted la deja Cinco minutos solo Y está encima Del bafle Bailando Concursando por Media de Guaro Y se la gana Que es lo muy hue puta No, de verdad De verdad Y el amigo De uno Parce Hablale No se deja muy fea Hablale Colaborame Mira que si ella Se va Se va a mi novia Ayúdame Ella uno Borracho Entraba en gastos La empieza a ver Bonito uno Mano en el hombro Mamita rica Sabrá pollo Le trapea Uno en las calzas Y al otro día El amigo El que le dice a uno Oíste Y te culiaste Ese gurre Y ese gurre Es el que le convierte A uno en la novia ¿Cierto? Sí Es más Ella se llama lady Hay una lady Vea Esa lady Era fea Fea Esa nariz Le pusieron Es que caja fuerte Inviolable Fea Fea ¿Ustedes han escuchado Ese refrán Que dice Que no hay mujer fea Sino mal arreglada? ¿Lo han escuchado? En ella no aplica Fea Vea Maluca Maluca ¿Saben por qué? Ahí dicen ustedes ¿Por qué? ¿Saben por qué? Ahí No saben Esto no es ensayado ¿Saben por qué? Por la suegra Vea La suegra mía Es igualita A esta muchacha A la que está de moda A Lesca Génesis Oh sí Igualita No por lo buena Por lo bruja Esa hijueputa La suegra mía Señores Vea La suegra mía Me trata a mí como un dios Sabe que existo Pero no me puede ver Vea Y como creen El espiritismo Y todo eso Le dije Usted suegra De manera pues De que si yo me muero Reencarno en una cucaracha Me escribí Oh oh Dos veces lo mismo no La vez pasada Llegué yo a la casa de ella Ella lo recibe a uno Como chupando limón Yo ensalada Yo doña Blanca Buenas noches Doña Blanca Doña Blanca Ensalada Buenas noches Ya comió Yo no No doña Blanca No he comido Más marica usted Debió haber comido Sabiendo que venía Para acá Esta vieja Hijo de puta ¿Yo sabe qué? Yo tengo que recomponer Ese amor Con la suegra Yo tengo que la suegra Me quiera Y de una Con el primer show Del humor Del humor De los demonios Fui y le compré Un terrenito En Campos de Paz Al siguiente año Me dice Ensalada Doña Blanca ¿Qué me va a dar Para esta Navidad? Y yo nada Doña Blanca ¿Cómo que nada? Yo nada Porque no se ha estrenado El del año pasado Tocó terminar Con nada muchacha Me conseguí la que hoy en día Es mi esposa Daniela Celosa Me va mal en el amor Celosa Ya ustedes saben Que llevo tres meses Trabajando en Bogotá En Candela Estéreo Ayer Cogí mi maletica Llaves de la camioneta Me voy para Medellín Me paro en la puerta Y estaba Daniela Con la maleta así Yo que iba a morir Y ella que iba ¿Qué le pasó? Vamos Y yo ¿Vamos? Mor Yo voy a ir a trabajar De ser tóxica Vamos Y yo Vamos Vamos Me suena a paseo Por eso Vamos a pasear No señora Yo voy a un show No sea tóxica Vamos Vean Con todo respeto Mujeres y hombres Uno tiene que ponerse Las Bien fijas Los pantalones Bien apretados No como esos Que me están cayendo Pero los pantalones Bien apretados Uno tiene que parar Y decirle Y nada Saluda a la que está allá arriba Amor Amor Te amo mucho Gracias por venir No mentiras De verdad que gracias Cuando empecé este show O este grupo Tenía tan solo 10 mil seguidores Hoy ya tengo 18 mil Espero conquistar El amor de ustedes Y llegar a los 20 mil El día de hoy Gracias Ensalada humor Y esperemos que llegue este show Quiero dar el paso A este titán Reciban con ese aplauso Pichico El amor de el amor Los pantalones Ay, 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 ay Buenas noches Pasito Higüeputas Pasito Proceso de crecimiento Yo todavía me puedo Enfermar con un grito ¿Qué más? Sí, güeputas Hablaron tanto Que yo no sé De qué voy a hablar Hablemos de feo Ya que hay material Por favor No se puede grabar Hasta que no dejen de grabar No, continuamos ¿Es mi show O es el tuyo? La gente de platea La gente que vino Toda la gente vino Qué bonito Si Juan Pablo Si es un hijo de puta Es que el alcalde Estuvo repartiendo Computadas Como habla de charro Ese alcalde A mí sí me causa gracia Hablado del alcalde De Medellín Solo muy especial Para todos los Medellineses de Medellín Estamos trabajando Por Medellín Medellín es imparable Porque cuando yo lo deje No lo va a parar el putas No, 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 no No, no, no Dijín ahí Ahora sí es que no vuelvo A ganar un rey nacional De la troja Bueno, vamos a hablar De la infidelidad Es muy difícil ser infiel En estos tiempos Ser fiel Perdón En estos tiempos Y yo pienso En mi opinión personal De que es por las redes sociales Hay muchas redes sociales Con tantas redes sociales Es muy difícil Ser fiel Miren Instagram En Instagram No hay una cel Una sola teta chiquita Tinder 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 Por Dios Es una locura Olifán Es una cuca Todo el mundo Quiere abrir Olifán Situación económica Abramos Olifán Vieron la noticia Si quieren la buscan en Google Para que no vean Que estoy mintiendo De una señora En Estados Unidos Que a los 70 años Abrió Olifán Y es un fenómeno Es todo un éxito Se imaginan la plata Que está haciendo esa señora Si una muchacha Con una mueca Hace plata Ahora esta señora Que tiene dos Debe estar como Mayra Tapada Las redes sociales El Instagram Todo el mundo Tiene Instagram Un niño nace Y lo primero que le sacan Es que Instagram No hay nada más Desilusionador Que uno Ver que lo comienza a seguir Una pelada toda bonita Y al minuto Le manda un mensaje Hola ¿Quieres invertir en pesos Y ganar en dólares? Al pari O que desilusión tan grande Cuando uno ve Una pelada toda bonita Que le reacciona Las fotos A los comentarios Le reacciona Las historias Uno va a mirarle El perfil Y dice Mamá De Antonia Y Juan José Guerrera de Dios Si quiero la luna Me la bajo yo solita No bajan las cortinas Palabanas O los que se hacen pasar Por otras personas Con perfiles falsos A mí me pasó Muchacha muy bonita Hermosa ella Comenzamos a hablar Miré el perfil Tenía buenas fotos Tenía interacción Tenía seguidores Comenzamos a hablar Comenzamos a chatear En poquito tiempo Comenzé yo A mandarle Foticos Ya después De mandarle fotos Comenzé a mandarle Consignaciones Decía Sí porque No tiene que colaborar Con la causa Hasta que me di cuenta Que era un man De la cárcel Con un perfil falso Que me estaba escribiendo Ahí le estoy haciendo La visita conyugal A ese hijueputa Porque yo como Va a perder la plata Yo tengo que sacarle Eso por algún lado Claro que ya no voy a volver Porque me dijo Usted ya tiene buen espacio Para que me entre Un zurullito de marihuana Chula Eso Es mi bici El culo ¿Qué? Whatsapp Whatsapp Todo el mundo tiene Whatsapp Una herramienta de trabajo Pero es una red social Que conduce a eso A la infidelidad En Whatsapp Hubo la tendencia De pedir foticos ¿A quién no le han pedido Fotos por Whatsapp? Todo el mundo Le piden fotos Bueno Yo creo que la única vez Que le pidieron fotos Fue para la cédula Y ese también Es feo Y se ríe feo La famosa Tendencia De pedir fotos Por Whatsapp Señor A mí me pedían Fotos por Whatsapp Y yo con este pipí Bien grande Que tengo Yo tengo un pipí Tan grande Que cuando me lo mandaba Por una foto de Whatsapp Lo tenía que mandar Por Will Trambert Se demoraba Se demoraba Seis horas Cargando Y ella Lo descargaba En un minuto Foticos por Whatsapp Eso es lo más delicioso Lo más rico Que hay ¿A quién no le ha pasado Que por mandarle La fotito de Whatsapp Una pelada Se equivoca de perfil Y se la manda Al contacto equivocado Yo le mandé Una foto del pipí A mi mamá El minuto Me llegó Una Una nota de voz Ay Alexander Igualito al papá Mamá Eso no es mío Mentiroso Usted el lunar De la hueá derecha Lo tiene desde que nació ¿Quiénes son más infieles? ¿Los hombres o las mujeres? Ayuro ¿Los hombres o las mujeres? Dios Las mujeres Mujeres tan infieles Que parecen las escobas De una construcción Tienen polvo Como un hijo de puta Se va arriba Con la escoba De una construcción Señora Hijo de puta No barri Y queda el tallón Ahí de polvo Eso No mentira Los hombres Somos más Aguevaditos Para ser infieles Las mujeres Tienen una memoria Prodigiosa Existina 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 Es impresionante Existina Tiene una memoria Tan buena Que ella veía Que me llamaban De un número Extraño Y con solo mirarlo Una vez Se lo grababa Llamaba Y me tumbaba El flete ¿Cómo será Que cuando yo Necesitaba hablar Con la moza Le pedía el número A ella Porque a mí Se me olvidaba Me ríe Feo Este marica Usted en octubre Hubiera hecho Plata con Nada Borde Bruja Las imprudencias Que uno comete Por el wasam A quienes De los que estamos Acá Reunidos Hablando de infidelidad No les ha pasado Que por mirar La foto De perfil De una ex Le termina llamando Eso se marca ¿Cierto? Escuchemos un testimonio De la señora Y uno después ¡Puta! 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 Ya cuando ha sonado Como siete veces Cuelga Al minuto El mensaje Hola ¡Puta! La invoqué Me llamaste Y uno ¡Hola! ¿Quién eres? Hoy vamos a hablar De infidelidad Va a ser un tema Muy bonito Muchas gracias Por venir Un aplauso fuerte Para todos ustedes Agradecerle a las personas Que vinieron Desde el exterior Por ahí está Reinaldo Con su esposa Diana Otros que vinieron También desde Estados Unidos A vernos que es Reinaldo Y su esposa Diana Vino también Desde Estados Unidos Vino Reinaldo Y su esposa Diana Hay gente que le dice Que a las ocho Viene a las nueve Y él también Hay gente así Y a buscarlas Y para jugar De gustar Se compran la delante Si salgan En el tarde Arriba Para hablar de infidelidad Vamos a llamar Al experto Para que nos hable De temas de infidelidad Y quiero que reciban Con un fuerte aplauso Al maestro Jorge Jiménez Muy buenas noches Muy buenas noches Qué gusto Compartir con ustedes Una vez más Este cierre de temporada De Los morir otros demonios Yo soy Jorge Jiménez Psicoterapeuta Especialista En temas relacionales Del amor Esa cosa Que los humanos Llamamos amor Y el motivo La forma Como hemos llegado A la construcción De este formato Ha sido Los años de investigación De docencia universitaria Y de trabajo clínico En el que he venido Durante los últimos 15 años Analizando ese fenómeno Humano del amor Hay muchísimas cosas Que aprender Hay muchísimas cosas Que decir Sobre esa experiencia Absolutamente humana Y ustedes la han venido Viendo durante los capítulos Que ha tenido esta temporada Me alegra muchísimo Recibir los comentarios De personas Que han señalado Que han podido Identificar asuntos En su relación de pareja Que han tomado Decisiones diferentes Que se han dejado tocar Por lo menos Por esta experiencia De conocer a profundidad Sus relaciones Y de no tomar Decisiones arbitrarias Ustedes a lo largo De estos 10 capítulos Han encontrado frases Muy significativas Como que el amor Es inconsciente Que no nos equivocamos A la hora de elegir Que no terminen Ninguna relación De pareja Sin saber primero Cuál es la función Por la cual Se eligieron Para evitar Estar repitiendo patrones Y eligiendo El mismo tipo De personas Entonces ha habido Mucho conocimiento Y necesitábamos Llevar eso A un público Muy grande Y eso lo ha permitido Del humor Y otros demonios Donde a través Del humor Hemos podido Cautivar su corazón Y llevar conocimiento Estoy absolutamente Complacido Con este programa Y hoy que estamos Cerrando nuestra Primera temporada Que mejor que Traer la cereza Del pastel El tema más complejo En relaciones de pareja La infidelidad Y con toda seguridad Que van a encontrar Un abordaje Que no lo han Escuchado en ninguna parte Pero tienen que tener La actitud Para poder Entender lo que van A escuchar Y poder transformar Así esas realidades Por las cuales Casi todas las relaciones En algún momento Tienen que atravesar Así que Sin más preámbulos Bienvenidos esta noche A esta función estelar Muchísimas gracias Por su compromiso Y pues bueno Vamos a recibir Al elenco El responsable Que se me haya caído El pelo Estos últimos meses Estos desadaptados Del amor Estos cracks Del humor Y bienvenidos Esta noche Que lo disfruten Cuando tenga El cajón De la ropa Desorganizado Me dice Que yo hice La meto doblada Jorge, esta no es la mortadela Por ejemplo La esposa de Pichingo Yo no me imagino Ella Un cuerpo bien chiquito Y tener que compartirlo Con otra Yo soy un postrecito Usted no es una comida Usted es una entradita Pero eso es verdad Es verdad O sea, usted va a Girardot Y eso es un vole huevo Chace ese parque Que eso es una cosa Señor, usted se ríe de eso Bueno, entonces Pichingo Era infiel hueón Que lo fueron cortando De a pedacito Ay, qué tóxicos son Ay, qué tóxicos son Una maestra Eso es Jorge, según la ciencia Mételo más de dos veces No cuenta con lo que le haces No, no Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias.